Gran polémica ha desatado la Ley Especial de Ciberdelitos, aprobada por la mayoría sandinista que controla la Asamblea Nacional de Nicaragua, donde el gremio periodístico independiente considera una amenaza a la libertad de prensa. Así lo afirma el comunicador Sergio Marín. Entonces, por un lado, esa ley trata de criminalizar a las fuentes autorizadas que tienen acceso a su información y entonces los convierte en delincuentes, con penas de cuatro a cinco años. Según los expertos, será el sistema judicial, controlado por magistrados y jueces afines al sandinismo, los que tendrán la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa, o si la información produce alarma, temor o zozobra. Si esta ley tuviese condiciones de separación de poderes, no tendríamos ningún inconveniente, porque entonces la justicia podría aplicarse inclusive a los mismos funcionarios de gobierno que son los violadores principales de la constitución política. Para los especialistas, esa norma trasgrede tres artículos constitucionales referidos a la libertad de expresión, la libertad de información y de prensa, y el derecho al acceso a la información, y coinciden con que criminaliza el periodismo de investigación y da luz verde para espiar comunicaciones privadas.